Icardi, a ver... Opa. Desde que Mauro Icardi le virló alevosamente la germo a Maxi López y no conforme con eso se dedicó a batatearlo en continuado, su flagrante falta de código lo dejó ampliamente expuesto ante la patria futbolera. Por eso, al enterarse de que el patón Bausa se reunió con el truculento delantero casado con Juan Danara para charlar sobre la celeste y blanca, el Diego paró la pelota de pecho y mandó a freír churros al DT de la selección. Escuchen, escuchen. El profe tocó el tema de Icardi. He sido tan claro desde el primer día cuando me preguntaron cómo he sido ahora cuando me junté con él. Es un jugador que está pasando un buen momento, pero he elegido desde un principio a Higuaín y a Prato. Es muy burro. En una posición donde él, cuando le pase algo, está entre él y Alario, van a ser convocados. Y después no hay ninguna historia, pero están inventando historias alrededor de eso como algo, como si fuese una novela, ¿no? ¡Presa! ¡Presa! Diego Maradona. Si Bausa se reunió con Icardi es tan traidor como él. No tiene nivel. La crítica de Maradona, con respecto a este tema, ¿te molestó, te dolió, le llevaste el apunte, no le llevaste el apunte? No, no, no es que no le llevo el apunte. Lo respeto por toda la trayectoria y lo que representa para la selección, pero no quiero entrar en una discusión que creo que no tiene sentido, porque esto pasa por un gusto futbolístico y por momentos, momentos de los jugadores. En todo esto recordemos que las provocaciones de Icardi, Guanditas y Alópez no tuvieron el tenor de una escaramuza mediática. Más bien se trató de un interminable culebrón de la mojada de oreja, doña. Ahora, el que no lo llamas es el patón. Hola. Teléfono. Hola, se llama. No te pregunta por qué no lo llama. No tenés código, diría el coco. La verdad que no, porque yo creo que nadie es quien para discutir la convocación, la convocación, la convocación. Dale un besito, que quede. Yo creo que se llegará su momento, ahora en ese sentido está súper... Pero no tenés ganas de verlo con la remera de la selección. Y pues yo tengo más ganas que vos, mirá, y vos tenés muchas ganas. Bueno, arriba, arriba. Para mí es un jugador para convocarlo, pero evidentemente algo pasa. Esto es lo que no nos gusta a los hombres, ¿no? Esto es lo que no nos gusta a los hombres. Va y le pone la camiseta a los hijos de Maxi. Trincate a la mujer de tu amigo. Creo que lo que digo siempre, Mauro, es que tiene por delante dos mundiales seguramente. Me daría un descanso. ¿Te gusta Balsa como técnico? Sí. Entonces, la... Con la edad que tiene, tiene mucho tiempo por delante. Y una vez que entre, se quedará. Así que está bien. Toma pavo. Más allá de la arenga de Maradona sobre la necesidad de no contaminar al grupo de la selección con un muchacho carente de códigos. El DT de la selección tiene que tomar en cuenta las cuestiones extrafutbolísticas a la hora de citar a un jugador o solamente su rendimiento adentro de una cancha. ¡Sí! 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 ¡Sí!